Amigos de Marca Claro, un gusto saludarles este jueves. Preocupado, preocupado porque durante muchos años el fútbol mexicano, la liga, ha pecado de soberbia y de arrogancia. Pensando que somos y siempre seremos superiores a los equipos de la MLS. Y esta semana nos han dado una auténtica bofetada. Seattle le metió tres a León y le pudo meter seis. New England le metió ayer a Pumas tres y le pudo meter seis. Y el que jugó de local, que fue Cruz Azul, apenas ganó uno por cero a Montreal y ahora tendrá que ir a Canadá para jugar la vuelta. Seria llamada de atención. Mientras en la MLS cada vez trabajan mejor y para quien piensa que es una liga para jugadores en el retiro, están totalmente equivocados. La MLS ya va a Sudamérica a contratar muy buenos futbolistas. Ya se da sus vueltas por Europa para contratar muy buenos futbolistas. Produce muy buenos futbolistas. Tiene muy buenos entrenadores. Ha crecido muchísimo la MLS. No vaya a ser que en esta edición, en la cual cuatro equipos mexicanos, que eran Santos, León, Pumas y Cruz Azul, nos representaban, ninguno de los cuatro gane y por primera vez en mucho tiempo, un equipo de la MLS gane con CACAF y asista al Mundial de Clubes. Bofetada, ubicatex, para que nos demos cuenta de dónde estamos parados. Mientras ellos cada vez están mejor, el fútbol mexicano atraviesa la peor crisis de su historia. Y en la cancha, se está notando la diferencia. Preocupados. Tenemos que estar preocupados. Amigos de Marca Claro, soy André Marín. Un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana.